TORNILLO NEGRO TORNILLO NEGRO Sangre agonizante mi pobre espiritual, no saberé de tu audia voz Es almibarada y acariciante, afirmación de un puro querer Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré el sol solitario que vive muerto en su padecer Del cariño tuyo estoy sediento, como la testigo esta noche azul Alondra feliz canta un juramento, será un paraíso a mi juventud Con un tierra nocibe tu dulce pico a ligero se curará sin mal Queremos al nido que construir para nuestra unión llena de esplendor No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto primaveral Ni se romperá nuestra bien feliz cadena de oro del hondo mar En vuelo nucial de almas quemelas, bajo milagrosa lluvia floral Vámonos cantando si tú lo anhelas, en voz de una nueva luz aurora